A partir de la semana pasada, el programa de diversión nocturna, el título es muy largo, la subdirección de eventos y espectáculos, más conocido como diversión nocturna, ha pasado a la órbita del Ministerio de Seguridad, va a estar bajo el área de la subsecretaría de relaciones institucionales, que es la que está bajo mis órdenes. La idea era que pasara al Ministerio de Seguridad, que lo volvieron a potenciar, de cuatro vamos a pasar a tener aproximadamente 30 inspectores en toda la provincia, que pudiéramos trabajar con la vial dentro del Ministerio, con la vial, con investigaciones, con la Dirección de Narco-Criminalidad, y a la vez articular lo que estábamos haciendo también con los desarmaderos, con todo lo que tiene que ver con trabajo AFIP, ATM, poder articular con ellos también, pero principalmente con los municipios, un trabajo en conjunto con los municipios, porque la verdad que ellos son, los municipios son lo que otorgan la habilitación municipal, la habilitación comercial para trabajar, quien les da el derecho a trabajar y a clasificarlo como tal, como boliche, como local de eventos, quien tiene que tener la potestad, si hace falta clausurar, es el municipio. Nosotros somos un soporte muy importante con respecto a la ley de diversión nocturna, con lo que tiene que ver con horarios, con ingresos de menores, factor ocupacional, salud, seguridad e higiene. También queremos ordenar un poco más la noche, sabemos que San Rafael no escapa a los problemas que tenemos en las grandes ciudades de la provincia, pero hay tres puntos fundamentales en los cuales no vamos a ceder, que son el tema de menores, que no vamos a ser flexibles, el tema del factor ocupacional, no vamos a ser flexibles en eso, y el tema de lo que tiene que ver con el agua corriente o potable en todos los establecimientos bailables y o fiestas eventuales. El principal responsable de que ese chico esté a las 2 y media de la mañana, menor, digo, menor, que esté a las 2 y media de la mañana, en la puerta de un boliche que debe entrar, es la familia y son los padres. Así que me parece que tiene que ser un trabajo en conjunto y esto es lo que venimos a presentar y a decirles acá en San Rafael que queremos hacerlo juntos con todos los actores que tengan que ver con tratar de mejorar un poco la situación de la diversión de nuestros jóvenes.